Te lo hicimos subiendo, que veras todo para mí Perdón por el dolor, perdón a cada lágrima Yo sé que no me dejo más, pero si no te tengo aquí No sé vivir, quédate conmigo, no te vayas perdóname Si no supe amarte amor, no era mío el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás no sale el sol Ya no hay recuerdos de la luz Solo las horas en tu piel, amándote Quédate conmigo, no te vayas perdóname Si no supe amarte amor, no era mío el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás no sale el sol Y ahora que te veo marchar, sé que no te voy a olvidar Si no supe amarte amor, no, quédate conmigo, quédate conmigo Si no estás no sale el sol Y ahora que te veo marchar, sé que no te voy a olvidar Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás no sale el sol Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás no sale el sol Quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás no sale el sol